Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y bueno, seguimos con el Let's Play de Bioshock Infinite con el capítulo 11 Que bueno, estamos en el paseo marítimo superior ya, hemos encontrado a Elizabeth que se encontraba bailando con esa gente en la playa y vamos a seguir A ver qué hay por aquí Pero estos dos, joder, me están siguiendo o algo en H, estos dos, ¿eh? Bueno, ¿qué? A ver, ¿jaula o ave? Hombre, la jaula significa que no está libre y si elijo la ave significa más, no sé, un símbolo de libertad, ¿no? Poder volar libremente El ave Mejor el de la derecha ¿Estás seguro? Seguro Me encanta Sorprendente Yo esperaba la jaula Si no sabes perder, no creo que lo vuelvas Qué bonita te queda Sigamos Mira Estás bien Era mi hogar Deberíamos irnos Vámonos Venga Battleship Bay Sí señor Que hay barriles que no se pueden ver Aquí sí Vamos a investigar por aquí un poquito Bueno, ya hemos llegado a las mil monedas de plata A las mil águilas de plata Y Ya, bueno, como ya os lo dije Una vez hemos llegado a las mil, pues ya podré comprar, no sé Alguna mejora de arma, etc Joder, mira Fijaos la estatua Cómo la ha dejado Songbird, ¿eh? La ha dejado decapitada He hecho una mierda Todo el mundo mirando Atención, registro más adelante por orden de las autoridades policiales de Colombia Un perrito caliente Mmm, rico, rico En colesterol, seguro Algodón Vale Aunque ya estamos a tope de salud, pero ¿dónde está Elizabeth ahora? Lleva a Elizabeth al dirigible primera dama Que como veis esto de la estatua que se haya venido abajo Bueno, en realidad la ha tirado Songbird Porque nos hemos escapado Y se ha enfadado el pajarraco El protector de Elizabeth Bueno, vamos Eli Vamos Eli Galería ¿Dónde estás? Cerrado lo sentimos Ya ves tú Abrir puerta ¿Tienes ganzúas, Elizabeth? Sí, hombre, sí Tú tienes de todo Ya lo sabemos A ver Trata siempre a los clientes de señor y señora No hables con los clientes a menos que te hablen primero Bueno, instrucciones, ¿no? ¿Dónde nos hemos metido? ¿Dónde estamos? Más pasta Bueno, perdonad si no hablo mucho Pero es que estoy un poco concentrado aquí con el juego Y no me quiero perder detalle, la verdad Está bastante interesante Y no tenemos armas Ni sales No tenemos de nada Buen hombre, aquí limpiando, ¿eh? Muy bien Sí, así me gusta Vale Basta Pues sí, a ver Botiquín sales Venga No puedo... Ah, completo Munición Es que no... Ya estamos Estamos al completo ya Pero si no tengo sales O sea, no tengo el símbolo de... De sales, chaval A ver, un momento Acá hay una puerta Oxáfono Nuevo calzado Ley de Newton Bajar de un aerocarril Hace retroceder a enemigos cercanos Vale, lo cogemos Poca cosa más, ¿no? Sí Poca cosa más Venga, continuemos Lavabos Pues sí Qué asco, tío Está hecho mierda esto Tampoco es cuestión de ir gastando agua Ya que hay fugas y todo O sea, nos vamos de aquí ¿Qué hay otra? Servicios para irlandeses Y gente de color Hombre Será mejor que se marche O nos traerá problemas a los dos O sea, aquí no hay nadie ¿Por qué quieres que me vaya? Mantén limpia esta zona Es tu trabajo Sí, ya ves tú Vamos, está muy limpio, eh Muy Muchísimo A ver Continuemos Joder, está todo vacío ¿Qué mierda? Todo vacío, todo vacío Ni nada Nada, tenemos que ir Hacia, joder Qué mola esto, ¿no? Nuevo calzado Visión de túnel Apunta Apuntar aumenta el daño Un 25% Y disparar desde la cadera Reduce un daño Un 25% ¿Qué es esto? Es como una especie de casino, tío O de, no sé Activar teatrillo ¿Eres un Duke? Oh, ¿qué es eso? Un Dingwit Duke limpia el fusil de su padre cada domingo sin que se lo pidan Dingwit se pasa a las tardes disparando a los ratones y le devuelve el fusil sucio a su padre Recordad, niños y niñas, no seáis como Dingwit Bueno Basta Esto es lo mismo ¿Esto qué es? Kinetoscopio Creo que ya lo habíamos hecho estos, todos Vamos a entrar por si acaso, pero yo creo que sí Sí, todos Todos y cada uno Vale Lo siento, señor Pero será un placer ofrecerle un Eh, sí Un refresco ¿Qué? Arreglando el teatrillo, eh Ya se ha roto, ¿no? Ah, y esa calidad ¡Una foto! A ver, ¿qué pone aquí? No pone nada ¿Y nada más para investigar por aquí? No podría decirme la hora Cómo mola este local, tío Bueno, vamos a ver qué hay por aquí Pasta Venga, Mercy Elizabeth Y hace por la pasta No sé de dónde la consigues, pero Nada por aquí Creo que no nos ha quedado nada por investigar por aquí, ¿no? Ah, bueno, esto Pero esto Oxáfono Ole Coño 1200 de pasta 1200 de pasta No vamos mal, ¿eh? No vamos nada mal Ey, ¿qué tal? Sí, todo bien Joder, esta zona nunca había Nunca había venido por aquí A ver Mira, aquí un netroscopio Este sí que no lo había hecho A ver qué ¿Qué es? La palabra del profeta presenta Soluciona el problema Joder, no me deja ni leer Miren al borracho Al aragán Miren a la meretriz Subiegua de cría Juntos producen a los futuros reclutas de Vox Populi Ahí, todo flipado Traigamos No, traiganmelos Dice Sheremia Fink De fábrica Fink Trabajarán o morirán en el intento Fin Muy bonito 17 de 37 Vale Poco a poco Y buena letra Si no Violador ¿Cómo que come patates? Menos broncas, ¿eh? Madre, pobre Pobre niño Está ahí llorando Y arrepentido Y tú venga dándole broncas Muy mal Porque hemos entrado aquí, creo ¿Cómo mola? Estos retretes así Todo Todo para Gente pija, tío Pero creo que no hay nada Interesante Por aquí No, no hay nada interesante Uy, 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 chicos Un poco de respeto A ver si me vais a hacer caer Joder, si que me había dejado cosas yo Por aquí aún Vale Pues yo creo que hemos Ya le hemos pegado un repasito bastante grande a esta zona Vamos a continuar para adelante ya Si no se va a hacer un poquín pesado Anabel ¿Perdona? Anabel Soy yo, Esther Oh, no, no soy Anabel ¿Seguro? Me llamo Elizabeth ¿Acaso te conozco? Elizabeth ¿Qué nombre más bonito? Eso ha sido Extraño Porque la han llevado Anabel Anabel Qué raro Qué casualidad que soy el último No te jode Viejo Quiero mis armas ya Coño Este ya no dice Ajá, ajá Como el anterior Ey, ¿este cuarto? ¿Cómo se puede entrar por aquí? Ven a ver el futuro de la energía en el salón de los héroes Funciona exclusivamente con jinete eléctrico de Fink Industrias Bueno Vamos, sigamos por aquí Bueno, coño Tranquilo Estoy pasando por la alfombra, eh Muchos letreros de época Papelera Vacía Joder ¿Tienes algo de chucrut? ¿Y por aquí qué hay? Supongo que sí Ah, mira, ya está Ya hemos podido entrar Vacío ¿Toda esta mierda para nada? Vale Pues ya está Sí, dámelo Dame el dinero que tienes Merci Vale, más pasta 1.400, eh Poco no es Venga, Elizabeth Estación de la cabina Guay, guay Me temo que Ya llevamos mucho rato sin enemigos Solo paseando Solo paseando Creo que la calma Se va a acabar Ya sabéis que siempre Que luego de la calma Viene la tempestad Y creo Estamos muy cerca De que llegue la tempestad Digo yo, eh Un momentito Voy a investigar un pelín más por aquí No hay nada interesante ¿Qué va? Nada Pues nada Vamos a la taquilla A ver qué nos dicen Desenfunda el arma Exigir billetes Desenfunda el arma ¡Jeste puta! ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Bueno, calma Vamos a registrar los cadáveres Un poco de acción Menos mal Por fin un poco de acción Hostia Mierda Venga, pajaritos Digo, me he equivocado Mierda Vamos, amigo Ataque combinado Persigue a Elizabeth Bueno, espera Que saque, ¿no? Un poquito más ¿O qué? Mantén para qué ponía ¡Joder! Escopeta Y boxáfono Venga Piedremos la escopeta Espero que sea buena Joder Si es buena Ya ves ¿Qué? ¿Hay más? ¿Hay más gente o qué? ¿Qué? Que vienen Bastantes cosillas, eh Bueno Vamos con nuestra nueva arma Tenemos ya la escopeta La hemos perdido, chavales Es por ahí fuera Pero primero vamos A ver ¿Qué es esto? Loco Madre mía Nunca había entrado por aquí A ver qué hay Joder, sin ir nada ¿Qué mierda? Ha sido un boxáfono Bien, bien ¿Ves cómo investigar Siempre mola, tío? Vale Estoy borracho Guay Joder Ahora sí que ganó Dinero rápido, ¿no? Vale Pues Poca cosa más por aquí Subamos para arriba otra vez, va Hay que encontrar A Elizabeth Pero ya Pero ya En cero coma Si no Puede pasar algo Y la liamos, eh Entrada Joder Cabina al prado del soldado ¿Qué es esto? Un plazo de cascada ¿No? Mírala, mírala Se va por ahí Elizabeth, nooo Salón de los héroes Patrocinado exclusivamente por Ginete eléctrico Bueno, a ver ¿Qué? Joder Está follando Que la tía No puede Tranqui Yo te ayudo Joder No me puedo creer que lo hicieras Están todos muertos Mataste a esa gente Joder Si me iban a matar a mí Tranquila, eh Joder ¿Qué va a pasar? ¿Hm? ¿Qué? No entiendes los gastos En los que ha tenido que incurrir Esa gente Para mantenerte encerrada En esa torre ¿Crees que gente así Va a dejar que te vayas Sin más? Eres una inversión No estarás segura Hasta que estés Lejos de aquí ¿Qué? ¿Qué es lo que quieren de mí? No lo sé Pero sí sé una cosa Si no desenfundas primero No tendrás ocasión De desenfundar ¿Qué se va a terminar? Solo acaba de empezar Elizabeth Esta es muy equivocada, eh Lleva a Elizabeth Al dirigible Primera Dama Otra vez Bueno Veremos que hay por aquí Lleva al mismo destino Sí Vale Pues A investigar ¡Toca! Una banana Por aquí Oh Una caja de regalos Todo vacío Bueno Fijaos la cascada Y ¿Cómo la chaval? Se ve que es Que es tarde, ¿no? Hostia Battleship Bay Ahí estaba la playa ¿No? Es que no sé Como esto se mueve No sé Más o menos Dónde estoy Estoy liando Bueno A ver Ginebra Es que Me quita sales El alcohol Tío Venga ¿Qué es esto? Ah Escopeta Ya tenemos Papelera Cartera 1700 de pasta Y tú me das más ¿En serio? Joder Me voy a forrar Me voy a forrar Elizabeth Así de claro Mira Unos prismáticos No Telescopio Perdón Un telescopio Oh Qué bonitas vistas Joder Se ve bastante bien Colombia, ¿eh? Desde aquí Señor Se ve que ya lo habíamos Hecho Este telescopio Bueno Pues nada Por aquí No hay nada más Sí Una bolsa Vale Me pude la metralla Ahora Si voy un poco más Ágil Un poquito de sal ¿En qué distrito estamos? Bienvenido al prado del soldado ¿Vale? Pero ¿En qué distrito estamos? Este es el salón de los héroes Battleship Bay Es la bahía del acorazado No tengo ni idea De dónde estamos Bueno Entremos Ah no Salir de la bahía del acorazado ¿Vale? Pues vamos ya a otra zona Salimos de la bahía Con bastante poca acción En este tramo de la aventura Eh Bueno Acción En el último tramo Y poquita Cinco enemigos Como mucho Cinco o seis enemigos Espero que La acción se multiplique En esta parte Bueno ¿Dónde estamos? Chavales Centro de bienvenida De prado del soldado Bueno Pues Para abajo vamos Siempre viene bien Investigar Un poquito por aquí Oh Que bonito Un poquito por aquí Construido en 1903 Por nuestro profeta ¿Qué interés tendrá un profeta En un atajo de feriantes Y atracciones? Está pensado Para familiarizar a los niños Con el servicio militar ¿Te refieres al ejército? Instruye a un niño Sobre el camino a seguir E incluso cuando sea mayor No se desviará de él ¿Has escrito tú eso? No Bueno Quinetoscopio Que creo que no lo había hecho este Correcto No lo había hecho 18 de 37 Bueno A este ritmo Los haremos todos Aunque no lo creo Pero bueno Algunos siempre Nos tenemos que dejar A ver A ver Aumenta De la pistola No Ametralladora Sí Vale Potencial de daño 1 Vale Pues nada Hemos ya Aumentado El daño de la ametralladora Y ahora quiero que me des pasta Tú Merci Qué poca pasta me ha dado Chiquita Oh Ganzúas Dos ganzúas Elizabeth puede usar ganzúas Para abrir ciertas puertas Cerradas No me digas ¿En serio? Si ya lo ha hecho antes O sea No nos dice nada nuevo A ver Por aquí ¿Qué hay? Nada Closed Closed Está cerrado Todo Qué gracioso ¿Eh? ¿Esto qué es? Bienvenido al parado del soldado Cojamos pasta Otra ganzúa Tres Tenemos ya Bueno es por esta puerta Lo que pasa que Creo no 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 es por aquí Pero bueno A ver qué hay aquí No estamos ganzúas Por eso Una ¿No? ¿Nastamos una o gastamos Dos O tres Vale Gastamos una Nos quedan dos Aquí creo que tampoco había ido nunca En la anterior partida Se puede encontrar un boxáfono de esos A ver si suerte Bueno aquí está lleno de cosas Hostia Bien bien infusión Bueno recordamos que Hemos mejorado Mejoramos el escudo Y mejoramos las sales Pues nada Vamos a mejorar un poco de salud Un pelín de salud Perfecto Ya está Nos ha subido Aunque sea muy poco Pero nos ha subido un poco La salud máxima Y eso siempre es de agradecer Fijaos Cinco ganzúas Chaval Bueno aquí hay una Y tres Oh carabina Si carabina Buah no se que dejar Dejamos la La metralla No Y vemos la carabina Que esta mola mucho mas De nada boxáfono Pues nada Aquí ya ni nada mas Salgamos Entonces ¿Por donde es tío? Oh mierda Venga Quiero una Un poco de acción Joder Joder ¿Qué de superman ahora O que buque? Madre mía Adivina que hay Al otro lado Guardias ¿No? Que raro ¿Quién necesita Compañía eléctrica? Y pasa tan tranquila Tío Pues no parece Funcionar muy bien Oh sales Perfecto Guay Nada interesante Sigamos Sigamos Prado Prado del soldado Bueno Por fin hemos llegado A ver que pasa Joder ¿Qué es eso? Ah vale El primera dama Por supuesto Vale ¿Qué pone? Aeródromo del primera dama Vale Pues tenemos que ir ahí Para coger el globo Guay 1937 Pues ya sabemos Tenemos que ir allí A ver ¿Se puede entrar aquí o qué? ¿Esto qué es? Ice cream Una tienda de helados Oh que bonito Vale vale Fua no se si robar eh No no Mejor que no me No me metan líos Pero si quiero Ponemos la papelera Que no hay nada Pues nada Aquí no hay nada interesante Salgamos Que bonitos Colombia de noche Fijaos Como mola Colombia de noche Tío Bueno pues nada Tenemos que ir allí Míralo Ahí está el dirigible Ya ha atracado Ahí se quedará Un No sé Un rato O quizá unos días Hasta que Se Inicie Su siguiente marcha Pero Como lo tenemos que robar nosotros Se iniciará antes la marcha Ya me entendéis ¿No? Más pasta Merci Elizabeth Merci Nada pues tenemos que ir allí al aeródromo Donde está Donde ha atracado Se ha parado allí a reposar No sé Llegaba de un viaje Pero Tenemos que ir nosotros a por él ahora Vamos allá Café del Nuevo Eden Mira Que cosas Sales al máximo Uy no 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 sé por qué es tan caro eso Ven a ver el futuro de la energía En el salón de los héroes Función exclusivamente Ah bueno Esto ya lo hemos leído antes Joder Si que hay cubos para Para registrar Tío Y esto Bueno ya estamos en otro distrito De Colombia Mira interesante por aquí ¿En serio me lo dices? La mierda tío Amigo Dígame señor DeWitt ¿Hay alguna mujer en su vida? La vía Murió ¿Cómo? Dando luz ¿Tienes un hijo? No Claro No No ¿Murió de andaluz? ¿Tienes un hijo? Eh No Hostia Mira Estos eran los que estaban allí En el teatrillo Que hemos activado antes Tío En el salón de los Héroes ¿No? Digo yo Hostia Quiero durmiendo eh Levanta Coño Si Y ni se inmuta Va Tío Que falso Que es esto Que puto borde A ver si te voy a Meter una Una bala Entre Ceja y ceja Eh Venga Trabuco No voy a robar nada Fijaos Es que hay Hasta peluches Del songbird Ahí tío Songbird Elisabeth ¿Dónde estás? Amiga mía Muy bien ¿Qué? Te estaba imaginando En el tío Uhhh Mierda Ahora quiero salir No Si Joder Tío Quiero más acción En este juego Me lo ha dado alguien De veras No había fumado nunca antes Fuma cuanto quieras amigo No soy un gendarme No Gracias señor No pasa nada Fuma Fuma Ya te morirás Ey Una ganzúa Eh Y ahora creo que ya podemos Volver atrás ¿No? Para abrir esa caja fuerte ¿O qué? No Da igual No vamos a volver Vamos ya a ir Hacia el dirigible Vamos vamos Sean los horarios Estar el globo o algo No sé Uy 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 Que la vas a liar tío Busca el jinete eléctrico Busca el jinete eléctrico En el salón de los héroes El falso pastor Anda suelto por las calles De nuestra bella ciudad Sufrirán la vergüenza De permitir que sus mujeres E hijas Buah buah Ya nos han dado la orden De que nos busquen Macho Actúen por sus mujeres Actúen por su profeta Actúen Tira Hijo de puta Bien bien Venga Venga Un poco de acción Hostia Buah La carabina ha molado mucho Tío Es bastante buena Alguien más Pringados Que sois unos putos Pringados Daís pena Chavales Vale Mierda Por fin Un poquillo de acción Vamos 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 Pulsar Botón 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 Buah Sucede algo Poco Examinar Caja de cable De fusibles A ver Booker Que vas a inventar A ver si te va a dar un calambre Hijo mio Una abeja Odio esos bichos Mátala Ya está No que me picará Tengo una idea mejor Abriré un desgarro No hombre No Es un desgarro Solía abrirlos constantemente En mi torre ¿Qué es un desgarro? Es como Una ventana Una ventana A otro mundo Joder La mayoría de las veces Son muy sosos Una toalla de otro color Té en vez de café Pero a veces A veces ves cosas asombrosas Y entonces lo abro del todo Mira Dios santo No tendrás un dirigible por ahí ¿Verdad? Lo dudo mucho Pero sé que hay Hay algo Yo No Es Songbird Cierra el puto desgarro Cierralo Que lo cierres Me cago en la puta Ya nos ha visto tío Je Ya está Ahora entra por nosotros Ya sabe Donde estamos Maravilla Tele Historia Cobra vida Patriota motorizado Bueno pues en el próximo auto guardado Joder Antes lo digo Y antes se guarda Pues nada chavales Aquí vamos a dejar El capítulo 11 Bueno esta vez he grabado un tanto más Casi 40 minutos Bueno sí Aquí está bien Aquí lo vamos a dejar Y nada Espero que os haya gustado A ver Que hay más por aquí Nada Bueno Aquí nos vamos a quedar A ver Busca genete eléctrico En el salón de los héroes La cabina Que lleva al primera dama Funciona con genete eléctrico Ve al salón de los héroes Y recoge una muestra Gratuita Tenemos Todos los trajes Que hemos pillado Aquí las armas Los vigorizadores Tirón de fondo Tío Y aquí Los boxáfonos Pues nada chavales Recordamos que el songbird Nos está buscando Está buscando a Elizabeth Porque ya La hemos liberado De la torre Donde estaba presa Donde la tenía el songbird Presa Y ahora nosotros Tenemos que ir Al dirigible Tenemos que llegar A un dirigible Que se llama Primera dama Para huir Darnos el piro De Colombia E ir a París Que bueno A París Claro Le vamos a decir Que vamos a París Claro Porque ella quiere ir a París Y le vamos a seguir el rollo Pero en realidad Tenemos que ir a Nueva York Para entregar a la chica Y así Saldar la deuda De Booker Pero ella no sabe Que vamos a Nueva York O sea que Estamos yendo un poco De No sé De Strangis Y bueno chavales Espero que os haya gustado El capítulo 11 De Bioshock Infinite Y nos vemos En el 12 En el siguiente capítulo Dadle a like Un favorito Si os ha gustado Y saludos Hasta la próxima